Se acerca el acto oficial para la autonomía de Punta Alta y ya se están conociendo las actividades. Es por eso que nos dirigimos a la oficina de protocolo y ceremonial allí Mónica Vesotti y nos comenta acerca de los actos que se vienen tanto el domingo, donde será una caminata, como el lunes, donde será el acto oficial de la autonomía de Coronel Rosales. El tema es así, este año, 12 de mayo, Día de la Autonomía, cae un día domingo. El feriado, esto es importante aclararlo porque mucha gente, sobre todo educación y algunas instituciones están preguntando por el feriado. Es un feriado inamovible, vendría a ser lo que es a nivel nacional 25 de mayo, 9 de julio. Son feriados que no cambian de fecha, de día. Y esto no lo determina el municipio, lo determina la provincia. Nosotros en Coronel Rosales tenemos dos feriados, uno es el 12 de mayo y otro es el 2 de julio. Lamentablemente, ese feriado, te repito, es inamovible. Pero los actos los vamos a hacer el día lunes 13 porque el domingo no pueden concurrir escuelas, se complica con la presencia de gente en una ceremonia. Las escuelas, o sea, de lunes a viernes en horario escolar no tienen ningún problema. Entonces la decisión del Ejecutivo Municipal fue hacerlo el día lunes 13 a las 9 de la mañana con recepción de autoridades en el hall de la Municipalidad. 9 y 10, cruzaremos a la Plaza General Belgrano, allí el izado de los pabellones, a cargo de las autoridades presentes. Los himnos, palabras alusivas, invocación religiosa a cargo del padre Miguel Mellado. Y posteriormente nos trasladamos a la esquina de Brown y Yrigoyen, en donde se encuentra emplazado el busto del doctor Bramuglia, que era gobernador en el momento de la autonomía, fue el que nos dio la autonomía, y allí va a haber ofrendas florales. Con eso concluyen los actos. El día domingo sí, la Secretaría, y esto ya lo han informado ustedes, la Secretaría de Salud y Acción Social y la Asociación de Médicos Coronados Rosales organizaron una caminata en el marco de los festejos del Día de la Autonomía, el mismo 12 de mayo. ¿Dónde se va a realizar la caminata? La caminata comienza acá en la puerta del municipio, en la plaza. El recorrido, creo que tienen que informar a la gente que está organizando, lo mío es ceremonial, no deportes, deporte cero. Pero comienza a partir de la salida desde la plaza General Belgrano.